¡Suscríbete al canal! No sé si ya subí el episodio, no sé si ya lo vieron Si no, lo voy a subir de rato, no sé cómo lo voy a hacer con esto Pero es muy importante que los mundos no cargan Lo comenté en la serie porque me pasó en la Nexus No me estaban cargando ya los mundos que generé anteriormente Y me dolió mucho porque ahí uno me encontró una aldea con una iglesia así bien padre, bien grande Y pues ya no abre, entonces la manera con la que lo solucioné es fácil, de hecho Vamos a ajustes Y vamos a ir a las opciones gráficas Esto tiene que ver mucho con la generación de los bloques y la distancia de dibujado Noté mucho que en la Nexus, por ejemplo, la distancia de dibujado Nada más tiene dos opciones que es mínima y máxima en la Nexus Aquí tengo cuatro opciones Entonces, en el caso que tengan, como yo con la Nexus, que nada más son dos opciones Lo más seguro es que la tengan en el mínimo, ahí es cuando pasan los bugs de que los mobs no tienen textura Se ven azules, los objetos no tienen texturas y los mundos no cargan Esa es la razón por la cual los mundos no cargan La solución para esto simplemente, bueno, así se me arregló a mí, espero así les funcionan a ustedes Hay dos soluciones, subir la distancia al máximo Y también La otra solución es subir la distancia al máximo Abre el mundo y abre Si no les funciona, hay otra solución un poco más drástica Que es apagar y prender su dispositivo Si esa tampoco funciona, hay otra opción Que es Si tienen, en mi caso, las cuatro líneas Aquí en el Moto G tengo las cuatro líneas de visión Pues prueben con esta Esa en la que me está funcionando muy bien Ahí lo dejé Y también traten de apagar lo que son los Beautiful Skies y los Fancy Graphics ¿Por qué? Porque los Fancy Graphics agregan todo esto de las sombras nuevas en las hojas Y en muchos objetos nuevos que tienen sombras Y eso también causa problemas También lo que es los Beautiful Skies Son las nubes Entonces también hay problemillas ahí con las nubes y la iluminación en el cielo Entonces creo que tiene algo que ver Porque también pruebe un poco haciendo eso Y también hay mundos que cargan Si apagan eso Pero más que nada traten con la distancia de dibujado Así es como pueden cargar los mundos de vuelta Igual depende Si el mundo de verdad se les corrompió mal así Porque a veces que también los mundos se corrompen Es normal Por la nueva generación de mundos se corrompen Entonces Lo dije también en el video de la lista de cambios Agregar un nuevo formato de generación de mundos Entonces va a pasar que se les pueden corromper Si se les corrompen Lo van a notar Porque el juego Se les va a crashar Cuando quieran cargar un mundo Se va a cerrar O a veces también se les puede atorar la carga Puede que ahí lo arreglen con esto Si de plano esto no lo solucionó Puede que su mundo ya esté corrupto Entonces les sugiero que lo estén respaldando constantemente Lo que les sugerí en la serie Y luego sugerí aquí Es Si encuentran un mundo que les gustó mucho Así de verdad Como me pasó a mí La aldea esa muy bonita Que encontré Lo que pueden hacer es simplemente Respaldarlo Ir luego luego a la carpeta Con S-File Explorer A la carpeta En su SD card Que se llama Games Así se llama la carpeta Games Adentro dice Com.mojang Y luego Minecraft Worlds Y ahí está Pues el nombre que le pusieron al mundo Ahí debe estar Copian la carpeta Y la sacan Así por si el juego decide corromperla Pues ustedes ya van a tener Ahora sí que Su mundito ahí respaldado Bien Sin corromper Entonces ya pues Si se les corrompe Borran el corrupto Y meten el que está bien Esa es una sugerencia que les doy Ayudaría bastante Igual Mapas de Social Crafting Si funcionan Pero a mí se me corrompió El de las Pixel Arts Ya no funciona Entonces Qué bueno que están en Social Crafting Lo voy a volver a bajar Y pues Les digo Si estas opciones De los gráficos No les ayudan Posiblemente Es de que el mundo se les corrompió Igual Si de plano no les quieren generar Mundos nuevos Me ha tocado escucharse también Les recomiendo que generen los mundos De manera Aquí Póngale en Old Va a generar un mundo viejo Limitado No va a ser infinito Yo sé lo malo Pero Chance así se les genere los mundos Tal vez si no les quiere generar los infinitos Es por su dispositivo También tienen que ver un poco eso Y pues Creo que sería todo Lo que les puedo sugerir Por el momento Con eso de la carga de mundos Espero les haya ayudado Y pues Les digo Espalden bien sus mundos Para que no tengan sus problemas Y como les digo Juegan un poquito con los gráficos Más que nada Traten de Curiosamente Para que les cargue Pues tienen que subir todo Entonces Pero en cuanto a Si tienen problemas Con algunas otras cosas Apaguen esos switches O préndanlos También Depende mucho dispositivos Ustedes tienen que Ir calando Pero Esto que les estoy diciendo Me funcionó en ambos dispositivos En el Moto G y la Nexus Que es lo de aumentar La distancia al máximo Entonces O dejarla en esta Pero lo más recomendable Es ir al máximo Y así les va a cargar El mundo Es Es Lo que Bueno Es lo que desatoró Mi Nexus Porque en mi Nexus Como les digo Nada más tengo dos líneas Entonces Quién sabe Que se debe a eso Pero pues Todo por este video Espero les haya gustado Espero les haya servido Y espero les haya sido muy útil Y si no pues Igual les digo Es una Es una Snapshot El primer snapshot La primera build Y es normal Este tipo de fallas Es común Es normal Así que No se desesperen Para eso Los creadores Advirtieron que hay que Respaldar las cosas Es normal Estamos jugando Con fuego Básicamente Estamos jugando Con una Con un Pues un programa Que no se ha terminado Un juego que no se ha terminado Entonces Tiene Está Es normal Que tenga fallas Por eso es esta versión Para que veamos las fallas Y las arreglemos Entonces Para que no se desesperen Y esperemos Y Pues van a ir arreglando pronto todo Entonces es la idea Ir siendo pacientes Igual Como son muchos bugs Muy serios Yo creo que en estos días Rápido vamos a estar sacando Las siguientes builds Y pues ya saben que estarán en mi facebook Y pues creo que es todo por este video Ahora si ya Ya hablé demasiado Y pues ya Se me está sacando la garganta Máteme Y pues Vamos a ver el siguiente video Que les haya gustado Y bye